1989 Recuerdo un día en mi auto y yo Observo aquel fincón donde nosotras pasamos tantos y tantos momentos tan felices Lamentablemente voy a otro soporte a nuestros lugares ¡Qué mala suerte! En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes que se acarician Hablan y se ríen como novios Se ven felices, se ven dichosos Como es así también fuimos nosotros Pero hace tiempo se ha muerto todo Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor No supimos amantes cobardes Si tuviéramos valor para comenzar tú y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente se mete en todo Según decían que eras muy niña Yo un caminante de mala vida Al principio toda esa historia nos divertía Más poco a poco Más poco a poco venció la intriga Amantes cobardes Amantes cobardes Amantes cobardes Nos supimos salvar nuestro naufragio Nos supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Tuvo tanto amor Tanta esperanza Para continuar Amantes 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 Y caminamos dos veredas tan distintas sin felicidad Amantes 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 Que te pasa esta llorando Le pregunto yo al espejo Amantes 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 Si supiéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Seríamos felices tú y yo Pues, no pierdo las esperanzas